Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando ella baila de lao y también apretao La negra tiene tumbao, la negra tiene tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao La negra tiene tumbao, la negra tiene tumbao La negra tiene tumbao, la negra tiene tumbao Si quieres llegar derecho mejor camina de frente para que no hayan tropiezos Si vengas y te lamentes Si quieres llegar primero mejor se corre despacio, disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas Que a mi me vengan a decir la verdad, no aguanto ya mas mentiras Disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas La negra tiene tumbao, la negra tiene tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao La negra tiene tumbao, la negra tiene tumbao Nunca camina de lao, nunca camina de lao La negra tiene tumbao, la negra tiene tumbao Cuando la gente se muere se dice que era tan buena, tan buena Cuando vivía como la noche y el día Cuando la gente se muere se dice que era tan buena, tan buena Cuando vivía como la noche y el día Que a mi me vengan a decir la verdad, no aguanto ya mas mentiras Disfruto bien de la vida, aunque tomando medidas La negra tiene tumbao, la negra tiene tumbao Y no camina de lao, y no camina de lao La negra tiene tumbao, la negra tiene tumbao Nunca camina de lao, nunca camina de lao Andas derechito y no caminas del lado Diosa de la noche dulce como el melao Otra como ella yo nunca me he encontrado Porque eres tú la negralita que me hace feliz Eres tú la que me da inspiración Hace falta darte mi corazón Si tú no estás siento desesperación Siempre amarte será mi vocación Esta neguita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Esta neguita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao La negra tiene tumbao Y no camina del lado Y no camina del lado La negra tiene tumbao Nunca camina del lado ¡Suscríbete al canal!